No es ninguna victoria importante, esa lucha ya estaba ganada y se los dije desde hace mucho tiempo Tengo más de un año en esta empresa Me pido con todos los luchadores que tienen y creo que yo ya estoy listo para cosas mayores ¿Ves a matar? Para cosas mayores, hermano Mira, mira lo que puso en Instagram Mira, mira lo que ha puesto Soy lo mejor que parió la lucha libre en el Perú Fui campeón ¿De qué? No sé Y creador de generaciones ¿De qué? De generaciones, dice ¿De generación? ¿De generación del otro lado será? Ya pisé su estiércol, ahora denme el oro Bien igualado No, habrá que darle su... Tú dime Sí, hermano Listo Nos vemos El... El... Dieciocho Dieciocho Que conozca al diablo Al verdadero, hermano Nunca Fill Tú Os Conténticação